La relación de Dios con los hombres tiene tres momentos, el encuentro, el distanciamiento y el retorno. Nuestra humanidad es pecadora, pero Dios siempre nos espera con su amor misericordioso. Por eso nuestra misión es hacer que los que se alejaron vuelvan a Dios. El Señor nos está pidiendo que nosotros hagamos el papel de Moisés. Entonces, hagamos que los hermanos y las hermanas que se han distanciado de Dios, vuelvan a Dios. Tenemos simplemente unas ideas, tenemos unos criterios que se los dice humanamente, pero que el Espíritu Santo los transforma en obra de Dios. Y eso hace que nuestros hermanos tan queridos, tan llevados en nuestro corazón, que han tomado distancia de Dios, vuelvan a Dios. Monseñor Percy Galván, obispo de Coro Coro, ha destacado que tres son los criterios a tomar en cuenta a la hora de buscar al hermano alejado de Dios. El amor, el esfuerzo y la alegría. Nunca se olviden de dibujar una sonrisa en sus labios, que no es simplemente una alegría humana. Es una alegría que brota del corazón porque tenemos la convicción plena de que Cristo vive en nosotros, de que Cristo habita en nosotros, de que Cristo es nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro compañero. Y en las buenas estará con nosotros y en las malas estará con nosotros. No desconfiemos, no tengamos miedo. Siempre nos acompañe, queridos hermanos, la alegría producida por la amistad de Cristo en nuestras vidas.